Había una vez una niña y su hermanito que solían llevar galletas a su abuelita. Su mamá y su papá sabían muy bien que en el camino a casa de su abuelita existían muchos peligros. Así que nunca los dejaban ir solos. Siempre los acompañaba un adulto responsable. El peligro que corremos nosotros no es un cuento. ¿Pero qué sucede en esta historia? Debe ser que los adultos se están dando cuenta que los niños y las niñas son su responsabilidad. Si esto continúa así, ¡esto es totalmente arruinado! ¿Sabías que hay niños que no están siendo protegidos? Por eso es nuestra responsabilidad denunciar al 911 en caso de conocer algún riesgo que corra nuestra niñez. Este es un mensaje de Grupo ICE y Patronato Nacional de la Infancia. Gracias. 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 Gracias.